El lugar de la semana es en la biblioteca. ¿Te imaginas en la biblioteca, Jorge? ¿Tienes alguna historia que platicarnos? Solamente de libros. ¿Tambas de libros? Bueno, Jorge, pues yo espero que la próxima vez que vengas aquí de Sexo con Roberta... Te platique algo diferente. Sí, sí, ya, mira. Porque también en la biblioteca puedes, ya sabes, o sea, como hacer otro tipo de cositas, es que sé yo, ¿no? A ver, veamos, veamos. Pídele a tu pareja que te acompañe a la biblioteca, ¿no? Hay muchas personas que pueden pensar que la biblioteca es muy aburrida. Bueno, pues entonces esta es una idea para que vayan cambiando un poquito esta sensación. Y entonces, ya que estés en la biblioteca, se van a lo más oculto de la biblioteca, entre los estantes. Muchas bibliotecas tienen como privaditos, ¿no? Que también ya me platicaron que en la universidad, en la UABC, a los privaditos ya les pusieron todas las paredes de cristal. Porque antes las ponían así como de medio cuerpo y de todas maneras las utilizaban, ¿no? Entonces, bueno, esto no es algo que no me hayan platicado qué ha sucedido. Pero bueno, entonces, si tiene un privadito o por allá, por alguna esquina, y allá podrás comenzar la acción. Claro que, por supuesto, no terminarás teniendo un encuentro coital, pero estarás listo para terminar la acción en cuanto llegues a tu casa o al motel o a algún lugar, ¿no? Quizás sería bueno que se fueran al área de sexualidad, así podrían aprovechar más el tiempo, tomar algunas ideas. Claro que muy importante será empezar con el acto de la seducción, con el hecho de que ya sabes que vas para allá, algunas roces, situaciones así casuales. Y yo también te hago la siguiente recomendación. Busca en el techo, evita las cámaras, si no quieres que pasado mañana salgas en YouTube, pero seguramente vas a encontrar alguna esquinita que puedas utilizar. Digo, de eso no cabe duda. ¿Cómo ves nuestro lugar de la semana? Muy bien, y muy agradable tu recomendación, aguas con las cámaras, ¿no? Aguas con las cámaras. Mira, si no, pues vea otra ciudad, las bibliotecas de otras ciudades. Donde haya menos cámaras. Sí, donde haya menos cámaras, vea las bibliotecas públicas, no creo que tengan para cámaras, pero si no, vea otra ciudad, hombre, donde no te conozcan. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! ¡Gracias!